Yo me encargaré de aniquilarte Pequeño Zen está bonito ¡Deja que nos pelea! ¡Ah! 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 ¡Los de los niñes! ¡Ah! ¡Aaun! ¡Aaah, aaaah! ¡Aaah! ¡Máquil no poder! ¿Ese es todo tu poder? ¡Aaah, aaaah! De ninguna manera, ¡puedo perder! Cállense, o no se limita. ¡Láximo poder! ¿Qué joder está debilitándose más y más? ¡Láximo poder! ¡Láximo poder! ¡Aquí está! ¡Pero que no peleas! ¿Qué está pasando contigo? ¡No dejaré que me hagas perder en tiempo! ¿Tú dijiste quién lo hizo? ¡Qué fastidioso es! ¡Láximo poder! ¡No, no, no! ¡No puede ser! ¡No! ¿No puse que lo hiciste? ¿Sabes una cosa? ¡Esto es divertido, sí! ¡Vamos a jugar! ¡Cállense! ¡O los eliminen! ¡Cállense! 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 Yo mismo me encargaré de eliminar... ...¡no! ¡Sí! ¡Ahhh! ¡E upfront! ¡莎lu ve! ¡No! ¡No! ¡M Gramin lo podrrrrr! ¿Qué es un objeto fantástico así? Mi poder está debilitándose más y más. Mejor premar... ¡Es no paredes! ¡Láximo, por él! ¡No dejaré que me hagas perder el tiempo! Como extra te daré otro de mis cabulosos ataques. Toma esto Toma esto ¡Aaah! ¡Ese es todo tu poder! ¡De ninguna manera puedo perder! ¡Vaya, vaya! ¿Qué tenemos aquí? ¡Aaah! 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 ¡Ya! ¡Basta, batidos! ¡Vas a pagar muy caro por tu insolencia, gusano! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Gracias! ¡No dejaré que... ¿Qué pasa? ¡Me estoy esperando! ¿Dónde de la creación viene la mezcla? ¡Nakil no puede! ¡Aquí estoy! ¡¿Por qué no peleas?! ¡Aquí estoy! ¡¿Por qué no peleas?! ¡Aaah! ¡Cuenten conmigo! ¡Sería una pena que este fuera tu máquina! ¡Déjame aquí y escapa mientras puedas! ¡¿Listo?! ¡No me dejes de poder ir! ¡No me dejes de poder ir! ¿Acaso piensa...? ¡Suscríbete al vuelto! ¡Aaah! 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 Parece que esa batalla ya se terminó. No hay otra solución a este problema. ¡Ese es el poder que puedo utilizar como última espera! ¡Todo desaparecerá! Eso no lo sabremos hasta que lo compró. ¡Ahora no paga más! ¡Voy a acabar contigo! ¡Ese es el poder que puedo utilizar como última espera! ¡Todo desaparecerá! ¡Bien, comencemos! ¡Ah! 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 Si no puedes, no puedo perderlo. ¡Ah! No me convertimos. ¿Listos? Parece que esa bala de golpea se perdió. ¡No! 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 ¡Certísimo animal! ¡No! ¡No! Todavía estás aquí. ¡Listo! 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 ¡No me tuve el cine! Acaso piensa... ¡No me tuve el cine! ¡Listos! Parece que esa batalla ya se terminó. Parece que esa batalla ya se terminó. ¡No hay otra solución a este problema! ¡No hay otra solución a este problema! ¡Ese es el poder que puedo utilizar como última espera! ¡Todo desaparecerá! Parece que esa batalla ya se terminó.